¿Qué es lo que está haciendo en la oficina turística? El programa tiene dos días de actividad y van a estar presentes empresarios, fabricantes, promotores, gente que tiene materia prima, que quiere hacer, porque esto es un proyecto que es muy abarcador e incluye muchas personas, muchos quehaceres para que realmente esto se convierta en una especie de industria que nos permita tener siempre los productos a mano para cuando llegue el turista decir, aquí está el postre, aquí está ese detalle que siempre hace falta para una buena comida. Sí, y además que es un lugar para intercambiar experiencias, es decir, usted trae su aporte, el otro y cuando usted empieza a conocer personas afines, con intereses afines, pues se sigue enriqueciendo entonces el patrimonio, vamos a decir, de repostería de nuestra región. Ya hay personas que saben del evento, los que no lo saben, se están entrando ahora con nosotros aquí, por favor acérquense a nosotros para que reciban toda la información, porque lo que se quiere es nuclear a todas esas personas que lo hacen, repito, para echar una industria, a andar esa industria, que no se quede en el elaborador, el cocinero particular, el dulcero particular que lo hace, el chiquitico, sino que sea realmente un grupo de personas que tengan además la posibilidad de adquirir la materia prima que necesitan, importante destacar eso, que va a haber aquí empresarios que lo pueden hacer para que realmente despegue esta actividad importante en la ciudad, para que finalmente se logre el reconocimiento, es una cosa muy abarcadora, se dice bonito, pero que tiene que tener la garantía de que está el producto y que está la oferta en la ciudad. Bueno, hablando de esta celebración, también quisiera que nos refiriera, Jorge, de lo que tiene prevista la Asociación Culinaria para agasajar a los padres en sus días, el próximo domingo, si tienen previsto algo, también comienza mañana Arte para Papá, y en este programa, y quisiera también si nos dijera si se suman. Sí, vamos a estar, vamos a participar, vamos a participar, y en la casada social vamos a mandar esta oferta, distinta para esa jornada, porque sabemos que es donde convoca a la familia y tenemos allí espacio para que la familia pueda disfrutar de un buen almuerzo y compartir la tarde con nosotros. Bueno, pues entonces les invitamos con la agencia de Artimodas mañana, vamos a estar haciendo la apertura a las 9 de la mañana de la Feria Arte para Papá, en el programa, así que estarán ustedes presentes allí también, los artesanos y todos los que tienen que ver con esta festividad para que nuestros padres también reciban el agasaje que merecen.